¿Quieres saber a qué bancos puedes hacer depósitos en farmacias Guadalajara? Es un tema muy importante debido a la presencia que tienen en todo el territorio mexicano. Las farmacias que fueron fundadas precisamente en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, cuentan con presencia en 19 estados. Los depósitos en farmacias Guadalajara se pueden realizar en las más de 1.725 sucursales que existen y que siguen aumentando debido a que se han convertido en una de las mejores cadenas de farmacias. Esta empresa se caracteriza debido a que es una de las pocas que cotizan en la bolsa mexicana de valores, siendo originaria del estado de Jalisco. Los servicios financieros son un parte valiosa de las tiendas de conveniencia o de retail, así que estas farmacias no se podían quedar atrás. Por eso tenemos que hablar respecto a todas las opciones para hacer depósitos y pagos en esta farmacia y puedan. Ser aprovechados. ¿Qué bancos se pueden depositar en farmacias Guadalajara? Cabe mencionar que los convenios que tiene para depósitos en farmacias Guadalajara son interesantes. Se tiene con los bancos más relevantes que manejan los derechohabientes mexicanos. En este se podrá pagar o depositar a las tarjetas, así que toma en cuenta lo siguiente. Solamente se puede depositar en efectivo y se pueden realizar múltiples depósitos. No se pueden cancelar los depósitos y estos se reflejan de manera inmediata. El tema a qué banco se puede depositar en farmacias Guadalajara se responde con los siguientes. Hay diferentes tipos de tarjetas, pero se debe considerar que no hay pagos de tarjeta en farmacias Guadalajara. Solamente son depósitos que se hacen efectivo a cuentas de débito. ¿Cuál es el horario de depósitos en farmacias Guadalajara? Horario para retirar dinero en farmacia Guadalajara. Acepta depósitos solamente en un horario de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Se pueden hacer los 7 días de la semana y solamente existe una excepción con American Express que es pago, las 24 horas. En el caso del pago de servicios se extiende hasta las 10 de la noche todos los días, al igual que el cobro de remesas de 8 hasta 22 horas. Sinceramente, se trata de un horario aceptable y que en American Express es mucho mejor debido a la falta de opciones para pagar esta tarjeta en efectivo. ¿Cómo hacer un depósito o pago en farmacias Guadalajara? El pago a través de farmacias Guadalajara es muy fácil. Acudir a la sucursal más cercana es lo primero que se debe hacer. Se tiene que llevar el dinero en efectivo para que se pueda hacer uso de este servicio. Se debe solicitar al cajero un depósito o pago a una tarjeta o cuenta de los bancos mencionados. Debe entregar el pago y se indicará el monto de la comisión que se pagará. En caso de que no se esté de acuerdo con el depósito en farmacias, Guadalajara no se hace y no pasa nada. Se tiene que solicitar el ticket donde se ha efectuado el depósito, porque es con el que se podrá reclamar en caso de que no se refleje de manera inmediata. Como en todo tipo de servicio, no se debe dar por hecho hasta que el receptor confirme que el dinero está en su cuenta. ¿Cuánto cobran de comisión por depósito en farmacias Guadalajara? Cabe mencionar que en este tipo de servicio la comisión va de $7 a $10 dependiendo del banco. En el caso de los cobros de remesas no se cobra comisión y por el pago de servicios va de $7 a $12. ¿Cuál es el monto máximo de depósitos? Los depósitos en farmacias Guadalajara tienen un tope como sucede en Oxxo o en 7-Eleven. Así que toma nota de los montos que podrás depositar en una sola operación o durante el día. ¿Cuánto tarda en reflejarse un depósito en farmacia Guadalajara? Los depósitos en efectivo o pagos a tarjetas de crédito se hacen de manera inmediata. Por lo que es uno de los mejores servicios como corresponsal bancario.